Yo te voy a decir tres cosas por qué decimela, primera, sabes de fútbol, segunda, tienes una cara re linda, mi beina, y tercera, qué cuerpazo, por favor, vuelta, vuelta. ¿Tu novio no se pone celosón? No, no es celoso, es lo bueno. Oye, Nessy, ¿qué música te gusta? Me gusta mucho Shakira. No, no, ya con eso no, metiste gol en Hitame 3, ya no está la amiga. Me encanta la idea, aparte las veo mucho así que no.